Hola, soy Navy. Y bueno amigos, yo soy yo de nuevo. Esta vez tengo una excusa, me la pasé pariendo todo el evento para quedar en el leaderboard. Y milagrosamente, no lo logré. Pero saquemos del lado bueno, miren todos estos toikens. Y como podemos ver tantos, vamos a comprar la nueva Asien Ginger Scorb de este evento, así que acompáñadme. Y bueno amigos, así fue mi compra, y realmente no fue la mejor forma de comprarla. Miren ustedes mismos. Y sin más rodeos, mostremos la Ginger Scorb. No manches, miren, es hermosa, hasta tiene una trayectoria de color de menta. Y miren, la verdad es de muy muy larga, pero no malentiendan. Malpensados. Pero miren, es demasiado bonita, aparte que nos da una posición un poco rara, pero es para jalar un francotirador, ni modo que una mano. Así que, ¿ustedes qué opinan de esta arma? Suscríbete y dale pulgar arriba si deseas tanto a esta nueva Goon. Y para los que se quedaron aquí, comenten, las Potaxianas atacarán. Les estaré dando corazón. Espero les haya gustado y que les haya hecho reír un rato. Goodbye.